La pregunta de hoy del bloque del cambio positivo es la preocupación con la transparencia en el Ecuador. Hace varios días el Contralor General de la Nación informó al país su interés de hacer un examen especial de auditoría de la Contraloría General del Estado sobre los vuelos del avión presidencial del anterior gobierno. Sobre este particular hemos venido trabajando desde hace varios meses. Hemos pedido información al Ministerio de Defensa Nacional, a la Cancillería, a la Fuerza Aérea Ecuatoriana sobre los vuelos, sobre los tripulantes, sobre los pasajeros, sobre los permisos de sobrevuelo a territorios extranjeros donde de paso la ex canciller de la Nación no nos dio la información, nos envió un oficio remitiéndonos al Ministerio de la Defensa Nacional. Estos son los informes de los vuelos del avión presidencial, estas carpetas que hemos recibido de los dos últimos años, porque así lo solicitamos, de los dos últimos años del gobierno del expresidente Correa. Aquí hay vuelos a Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belice, México, Estados Unidos. Aquí hay sobrevuelos a Dubái, a Curacao, a Portugal, España, Marruecos, Argelia, Trinidad y Tobago. Aquí hay vuelos a Cuba, Curacao, República Dominicana. Aquí hay milos de vuelos que bien podríamos establecer que el avión presidencial parecía taxi. Porque el avión presidencial no solo llevaba al presidente como su nombre lo indica, llevaba al vicepresidente, transportaba a los ministros de Estado, transportaba inclusive a los subsecretarios. Es importante saber y es fundamental para el país conocer cuántos vuelos el avión presidencial hizo.